Si tu bocho no prende puede que le pase esto. Que los compran entre comillas nuevos. Si son nuevos pero no le llega el original. Ahora no tiene nada que ver eso. A lo que quiero que sepan es esto. Miren. Que traen este sedazo. Entonces este sedazo al traerlo aquí. Aquí así. Este ya se lo saqué. Está bien cochino. Entonces no deja pasar de la bomba. Acá al carbador no lo deja pasar. Lo que es verdaderamente la gasolina. Entonces tu te vas con la finta que es la bomba. Que es esto del basto y todo. Para que se pongan y se den cuenta. De este sedazo que. El que tenga carburador de estos que lo cheque. Porque aquí le llegan las basuras. Y no le deja caer bien la gasolina. Al carburador. Que entre comillas si es nuevo. Pero para que se den cuenta de eso. Gracias. Y Dios nos los cuide. La próxima. ¡Listos!